Con la polémica de la posible, o no, independencia de Cataluña, queremos saber qué opinan los ciudadanos. Así que con este propósito, el venezolano Televisión España ha salido a las calles madrileñas para averiguarlo. ¿Qué concepto tiene de Albert Rivera? Es que me parece de derechas ese chaval. Es una persona que me cae muy bien las ideas que tiene, pero luego a la hora de hacerlo, pues no lo sé. Él me cae muy bien, efectivamente y tal, pero el partido yo creo que no tiene las estructuras suficientes. ¿Cree que Cataluña se va a independizar? Yo quiero que se independice y que vean el problema y que sufran. No creo que se independice, pero no creo que dependa tampoco solamente de Albert Rivera. Frenarlo es un poco difícil, aunque con la ley en las manos se lo pueden hacer. Me parece que frenar la independencia... no, vamos, no creo que vaya a haber independencia. Unidos está la fuerza. ¿Cómo cree que afectaría la independencia a la propia Cataluña? Creo que se tiene que ser concienciarse el pueblo y saber que si lo hacen, pues se van a ir a la ruina. Lo que pasa es que va a perder todas las prestaciones que le brinda tanto España, sistema fiscal y Europa. También económicamente todas las ayudas que da Europa, en este caso a Cataluña. La independencia de Cataluña parece no ser un temor para la mayoría de los ciudadanos. Y es que ellos mismos creen que España siempre será mejor unida. Para el venezolano Televisión España, Claudia Rigal.